Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire ¡Una crítonica! Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire ¡Una crítonica! Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire ¡Vamos a bailarlo! 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 Gracias por ver el video.